Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bueno, hace mil que no subo vídeos, excepción de este último que subí de la review de la aspiradora y bueno, os he estado comentando por las redes sociales, principalmente en Instagram, si os apetecía que subieran algunos vídeos de scrapbooking porque lo estoy retomando entonces la mayoría me habéis dicho que os apetecía un montón que hiciera haul de las cosas nuevas que tengo de scrapbooking que prácticamente en su totalidad la mayoría son de We Are Memory Keepers así que hoy vamos a ver todo el material nuevo que tengo para trabajar con el scrapbooking y demás que aparte también utilizo para hacer cositas aquí en mi estudio y que luego los vendo así que nada, os voy a enseñar hoy toda la maquinaria que tengo de scrapbooking así que si te interesa, quédate porque empezamos Bueno chicas, pues vamos a empezar, voy a ir cogiendo aparatitos y os voy a ir poniendo por aquí bueno, esta como veis es la The Thinge de We Are Memory Keepers y me la compré pues al principio de abrir aquí el local porque bueno, encuaderno muchas fotitos y demás y la verdad es que la veía muy buena opción y hasta el momento la verdad es que estoy muy contenta, hago experimentos y demás y sobre todo también la utilizaba para calendarios cuando me piden un mes por hoja así que todo eso lo he estado haciendo con la Thinge de We Are Memory Keepers la verdad es que está muy bien, deja un acabado muy profesional te da opciones de poner los agujeros según te vayas necesitando te da un montón de opciones para lo que son el grosor de las anillas la verdad es que está muy bien no voy a hacer tampoco ninguna review por menorizada de cada herramienta porque bueno, me imagino que queréis ver ahora mismo qué es lo que tengo ya de todos modos, si queréis ver algo más detenidamente pues me lo dejáis en comentarios y ya lo vamos viendo ¿vale? así que bueno, una de las compras al principio de abrir aquí el estudio fue la Thinge y la verdad es que me gusta mucho y quiero hacer cositas muy chulas otra de las cosas en las que invertí cuando abrí aquí el estudio en ronda fue una cizalla potente como estáis viendo ni siquiera cabe, entra en el plano y bueno, tiene aquí la reglita esta que veis en centímetros y en pulgadas ahora estoy trabajando mucho con las pulgadas también porque como sabéis y si no lo sabéis todas las herramientas de We Are Memory Keepers van en pulgadas esta cizalla en concreto la compré en Amazon y si no recuerdo mal costaba entre unos 70 o unos 80 euros ha sido una inversión buenísima porque a la hora de cortar papel, fotografías y demás es la opción más rápida que yo he encontrado y bueno, lo que es la cizalla tiene aquí el corte va con cuchilla y además tiene esta protección que se puede quitar y poner porque hay veces que la fotografía, por ejemplo las fotos de carnet necesito cuadrarlas bien entonces lo quito pero en principio intento siempre tenerla porque cuando se va a quitar al levantar la cuchilla tú te estás protegiendo los dedos en el tope de la cizalla así que esta me gusta mucho además me gusta el tema este de la madera que trae que está muy chula pero también tengo que deciros que no descarto pillarme la de We Are Memory Keepers que también tiene la opción de plegar porque estoy siempre haciendo muchos sobrecitos cajitas para los álbumes y demás entonces he hecho en falta una base de plegar así que no descarto hacerme con la base de We Are Memory Keeper así que esta es otra de las cositas que os dejaré el enlace en la cajita de información para que veáis el precio y demás por si os interesa esta me imagino que la conocéis porque además es que esta la tengo de hace mucho más tiempo esto no ha sido ninguna inversión ahora esto la tenía yo de hace mil y bueno es la Evolution Advance de We Are Memory Keepers también y lo que hace es que corta corta hacen voz y let's press yo solamente la utilizo para para cortar y tengo un montón por ahí de de a ver si me sale la palabra que estoy un poquito espesa pues eso de las piecitas que cortan que ahora no me sale el nombre entonces pues tengo un montón lo que yo he hecho en falta de esta máquina es que necesitaría que fuera más grande porque suelo trabajar tamaños 30 por 30 y esas cosas y para las cosas que a mí se me ocurren se me queda un poquito pequeñita pero bueno para las formitas pequeñas y demás súper súper bien otra cosita esto es de mi tienda de arte ya todo lo que vais a ver bueno todo lo que habéis visto prácticamente es de mi tienda de arte es hecho la cizalla todo es de mi tienda de arte esto es de la marca Craftelier de mi tienda de arte es la marca propia de ellos eh viene en una bolsita yo es que ya tengo aquí los restos de papelitos que voy usando pero lo genial es son las las reglitas reglitas vale estos son reglas para encuadernar son reglas para encuadernar y me encantan o sea me encantan yo desde que las tengo no paro de usarlas porque ya os digo yo lo que hago son muchos álbumes y tapas y demás y entonces esto es la tontería más grande en el mundo entero porque se puede hacer con un simple tijeretazo pero es que como lo deja tan perfecto me encanta el resultado o sea es que me encanta sé ahora que la tienen en rosa y la este colorcillo creo que está agotado pero dicen que que volverán y ya os digo la recomiendo si hacéis scrapbooking sobre todo el tema de encuadernación de álbumes y demás os la recomiendo muchísimo porque es que están muy chulas son muy chulas y lo mejor de todo y lo que yo normalmente voy buscando es que me ayuden en ahorrar tiempo y la verdad es que desde que he empezado a utilizarla lo he notado un montón porque ya es que esta regla te ayuda a cortar rápidamente el espacio que necesitas para plegar los bordes o sea les recomiendo un montón me encantan esta es otra vieja del cajón del cajón de scrap y esta lleva también conmigo pues desde que llegó la Evolution que ya os he enseñado además es que este es el color antiguo y la utilizo no tanto para hacer sobres sino por el por el punch este que tiene aquí que redondea los los bordes y lo utilizo mucho para redondear todos los bordes de mis cajas donde presento las fotos y demás la utilizo mucho y si la utilizo para hacer algún sobrecito pero no tanto tanto como pensaba ¿vale? así que bueno esta es la Enveloped Punch Board de We Are Memory Keepers como sabe todas las herramientas de We Are Memory Keepers vienen en pulgadas esta en concreto traía una pegatina la tengo por aquí está un poquito ya antigüita traía su pegatinita en centímetros pero me he comprado una regla en pulgadas y estoy intentando hacer mi cabeza a las pulgadas así que bueno pues nada esto es muy sencillo de utilizar ya os digo que no voy a hacer ninguna review pormenorizada de ninguna herramienta pero esta es en concreto para hacer sobres si bicheáis por internet le sacan otros usos pero principalmente para hacer sobres y aparte también trae una una plegadera que ahora mismo tengo por ahí porque me he juntado con un montón de plegaderas y es la que más uso la de esta tabla bueno aquí está la famosa nueva explosion board ¿qué es esto? esta es una tabla para hacer pues como su nombre indica cajas de explosión un momentito que os traigo la que tengo hecha y os la voy a enseñar aquí en primicia ¡tachán! esta es mi mi explosion board llevo un tiempo bueno he hecho anteriormente pruebas pero esta es como la ¡tachán! la más chuli mirad que bonita me encanta me encanta que chula mirad la he decorado bueno vale que la he hecho yo le he dejado en la primera caja los bordes estos en corazón que los he decorado y en esta pues le he puesto bolsillitos para meter fotitos ¿vale? en total he querido ponerle 24 fotos porque ahora aquí abrimos esta otra caja y mirad explosión de recuerdos es que mirad en este en esta solapa ya solo van tres fotos ¿vale? o sea es que una explosión te da un montón de opciones es que yo empecé a hacerla pensando en ponerle 20 fotos y al final me salieron 24 y podía haber puesto más en este interior hay dos por cada solapa y la verdad es que es un recuerdo súper súper bonito me gusta un montón y es que mirad abierta como decora es que es precioso me encanta ahora para cerrarla es un poquito lío pero es que está tan chula ¿veis? ponemos aquí todos los las solapitas si buscáis por Pinterest por las redes sociales hay 200 millones de opciones para hacer ya os digo una barbaridad esto es lo que hace esta maquinita de aquí lo que es la explosión board básicamente lo que te hace son las cajas ¿vale? y tú ya luego vas decorando como quieras las cajas y te traen aquí las plantillas para las solapitas en forma de corazón pero ya os digo si buscáis por las redes sociales hay 200 millones de opciones ahora mismo estoy utilizando también esta tabla como plegadera ¿vale? pero como no está no trae centímetros ni pulgadas ni nada pues me sale las cosas nada más que regulinti pero la verdad es que me gusta mucho y es muy fácil de usar ¿vale? porque para hacer lo que es la base de la caja esta la que tiene más profundidad te guías por el tamaño que quieres está desde la XXS hasta la XXL y si quieres hacer una caja grande esta por ejemplo es la XXL pues te cortas un papel de 12x12 lo pones aquí te vienes a la XL y marcas y marcas y para la tapadera de la caja te vienes a esta sección de aquí y vienes te cortas un papel de 6x6.5x6.5x6.5 igualmente colocas aquí tu papel te vienes a la XL y marcas y marcas y ya ay no perdón para lo que es la tapa veis es que os lo explico aquí todo perfectamente aquí son las tapas aquí y aquí las bases de la tapa es muy sencilla la herramienta pero muy útil para hacer cajitas súper súper bien esta es la alfabet.board la que hace letras y números grandes ¿qué pasa? que también me he pillado la pequeñita ¿veis? tengo las dos ¿por qué me he pillado la grande y la pequeña? bueno porque yo aquí en el estudio hago smash case y y quería personalizar las smash case con los nombres de los peques entonces pues me apetecía tener los dos tamaños porque es algo que voy a utilizar bastante la voy a poner un poquito más así para que podáis ver las dos herramientas esta es súper pequeñita pero tiene un tamaño muy muy bueno de letras la he estado utilizando y la verdad es que me gusta un montón es bastante sencillo pero al principio tienes que guiarte por el manual de instrucciones que viene que es este de aquí son iguales para las dos cada tabla trae su de eso y te va diciendo si quieres la A pues tienes que cortar un papel de 3,8 cm por 6,4 cm y ya aquí te va diciendo bueno pues pones el papel aquí le haces punch luego te viene le das la vuelta y vuelve a hacer punch tienes que guiarte tienes que hacer muchas letras para tú saber cómo va cada cada letra vale entonces yo os recomiendo que si tenéis intención de pillaros alguna de los dos tamaños que guardéis a buen recaudo el librito porque hasta que no hagáis 200 millones de letras no se os va a quedar en la mente el procedimiento y la verdad es que corta muy bien lo que son los las cuchillas no sé me gusta muchísimo así que yo os digo me las pillé los dos tamaños porque creo que voy a utilizar las dos ya he hecho incluso banderines con letras y que queda chulísimo y para las más que hay pues me viene estupendo porque así le doy opciones a mis clientes para personalizarlas y me gusta me gusta mucho tanto el tamaño grande como el tamaño pequeño otra de las herramientas nuevas que tengo es esta aquí a mí me gustan mucho las tablas de We are Memory Keeper porque con echarle un vistazo sabe para qué sirve cada tabla en este caso esta es la Pocket Spooned Board y aquí como veis en el dibujito hace sobres y me pillé también esta maquinita porque aquí en el estudio entrego muchas fotos de muchos tamaños las fotos de carne y estoy siempre gastando muchos sobrecitos de papel entonces me pillé también un rollo de papel craft y ahora me hago yo mi propio sobre con el tamaño que quiero en las redes sociales os preguntaba si queríais ver el haul que estoy grabando hoy o que os enseñara con esta máquina cómo hacer un sobre 15x20 porque esta maquinita sólo te dice cómo hacer un un sobre el más grande que la opción más grande que te da es de 10x8x15x9 qué pasa que yo para las fotos más grandes que entrego aquí en el estudio utilizo sobres de 15x20 bueno qué pasa pues que he encontrado la manera de hacer sobres en 15x20 con esta maquinita así que si os interesa dejármelo en los comentarios porque puede ser un tercer vídeo interesante para grabar en el canal tiene unos bracitos como estáis viendo que se extienden para los sobres más grandes y luego pues esta herramientita se levanta aquí hace el punch para hacer el agujerito a los sobres también es una herramienta que veo muy práctica y que creo que también voy a utilizar que ya estoy utilizando aquí en el estudio bastante trae también su su plegadera y y la vi muy interesante y me la me la epille tenía también en el carrito una que es para hacer marcos de fotos que al final la saqué pero estoy súper arrepentida así que probablemente en otro pedido que haga pronto pues me la me la pillaré porque me he quedado con las ganas y además a raíz de saber que existe esa máquina ya me han surgido hacer algunas cosas y he pensado en ella y pues por sacarla de la cesta no la tenía bueno y ya para finalizar pues me pillé también la banner punt bar para hacer pues eso pues banners y banderines para lo mismo que os comentaba antes para mis smash case que son las sesiones fotográficas del primer año de los bebés que se le hace como un escenario pues de cumpleaños ¿no? entonces esta herramienta pues la verdad que me ha ayudado mucho a personalizar y a decorar de forma diferente las smash case y aparte yo hago también banderines con fotos o sea banderines personalizados con fotos y esta pues me resuelve el tema bastante bien porque todo lo que vendo aquí en el estudio la mayor parte es hecho a mano entonces pues me soluciona un montón en la papeleta y quedan unos banderines súper chulos porque mirad son banderines de este tipo y en la decoración pues llevan fotografías de los niños y se ponen en la en la habitación de los peques y es que queda precioso si os interesa os voy a dejar enlace a mi tienda online por si queréis echarle un vistazo a las cositas que hago o os interesa esta maquinita pues tiene aquí los imanes para que tú pongas el papel y a la hora de cerrar pilla bastante bien el papel y no se mueve y luego pues con el el cúter que trae pues va recortando el el banderín y aquí pues tiene otro punch para hacerle los agujeritos a a los banderines y luego insertarlos en pues en una cuerdecita para colgar y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado si tenéis alguna algún comentario con respecto a alguna de estas tablas o algo de lo que he enseñado os leo un comentario y nada el próximo vídeo va a ser como hacer un librito para colorear con una hoja a cuatro sin prácticamente tener que recortar solo plegando así que si te interesa quédate porque pronto más vídeos de scrap para colorear para colorear para colorear